Muy bien, pero como saben, la noticia jamás se detiene. Hay una novedad a propósito de las investigaciones que se siguen contra Dina Boluarte. Se ha abierto una cuarta carpeta fiscal sobre la base de un testimonio de Jaime Villanueva. Recordemos, ex asesor de Patricia Benavides. Y estamos al teléfono con el abogado de Villanueva, Luis Capuñay. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Martín. Gracias por la comunicación. Bueno, es la cuarta carpeta fiscal, en este caso, sobre la base de una reunión que sostuvo la presidenta Dina Boluarte, según testimonio de Jaime Villanueva, y Patricia Benavides. ¿Qué es lo que se trata en esta reunión y por qué amerita la apertura de esta carpeta fiscal? A ver, partamos de que esta reunión temporalmente ocurre en el mes de diciembre del año 2022, luego de que la señora Dina Boluarte asume la presidencia de la República. Si bien hubo una serie de reuniones protocolares con los altos bandos de las diferentes entidades, se genera esta reunión en particular con la señora Patricia Benavides, en aquel entonces fiscal de la Nación, para ofrecerse apoyo mutuo. Recordemos que era un contexto de convulsión social, y el motivo de la reunión fue ofrecerse apoyo mutuo en ambas gestiones. Tanto de parte de Dina Boluarte a favor de Patricia Benavides, respaldándola como fiscal de la Nación, recordemos que Pedro Castillo, al momento de dictar su autogolpe, dispone de la disolución del Ministerio Público, como de parte de Patricia Benavides en el contexto de las protestas sociales y las posteriores investigaciones que se iban a dar. Entonces, ¿en qué consistía este quid pro quo, este dame que te doy? Mira, lo que ha manifestado el señor Villanueva en su colaboración, a veros o modos, porque entenderás que es un tema reservado, y que también, si ya se ha abierto esta carpeta, y me imagino que lo citarán como testigo, es el hecho de que sucede esta reunión, y que dentro de esta reunión hay un momento en el cual Patricia Benavides y Dina Boluarte se mantienen reunidas en privado, y es ahí donde se hacen este ofrecimiento de apoyo mutuo. Los extremos sobre los cuales versaba este apoyo, entenderás por el momento, mientras no se le convoca en calidad de testigo, están cubiertos por la reserva de la investigación, en etapa de colaboración eficaz. Ahora, lo que se ha mencionado es que era relacionado a cambios en la Policía Nacional, puede afirmarme ello, por un lado solicitaba eso Patricia Benavides, y por el otro, lo que ofrecía a cambio de unas movidas en la institución policial era, y esto lo pongo entre comillas y en condicional, era el que no procediera la investigación contra la Presidenta por las muertes semanas después de asumir el cargo. A ver, sobre el primer extremo de tu pregunta, referido a los asuntos relacionados con la Policía Nacional del Perú, esto ya ha sido materia de declaración en una carpeta, ante la Fiscalía Suprema, y en este caso se hablaba de la designación como jefe de FOBIPOL de un efectivo policial de apellido Alfaro. 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 Que esa solicitud se había tramitado a través de la señorita Crica... Azaillac. No recuerdo el apellido, Azaillac, exacto. Eso sí ha sido materia de declaración. Ahora, en el otro extremo, respecto al apoyo que se brindaría a cambio de esto, para que no prosperen las investigaciones contra Guina Boluarte, entiendo que eso va a ser materia de esclarecimiento en esta nueva carpeta a la que me haces referencia, y has tomado conocimiento que se aperturaba de manera nociente. Y no te podría dar mayor alcance al respeto. Muchas gracias, doctor, por habernos al menos compartido lo que hasta el momento es posible revelar a propósito de este caso. Efectivamente, Martín, como verás, si bien el señor Villanueva ha declarado muchos aspectos, secuencialmente estos están siendo materia de apertura de investigaciones a nivel de Fiscalía Suprema, y como parte del compromiso asumido por él, comparecerá donde se le requiera, cuando se le requiera para dar las corroboraciones y las aclaraciones del caso. Entonces, estoy seguro de que más adelante volveremos a tener comunicación por algún otro tema que vuelva a surgir en el futuro. Lo tendremos nuevamente con nosotros. Gracias, doctor Capuñay, nuevamente. Era Luis Capuñay, abogado de Jaime Villanueva. Bueno, y nos acompaña...